En el desarrollo de las primeras o de la primera semana de las festividades de honor al señor de Girón, existieron situaciones que, a decirte mi persona, hubo un desorden o no hubo una correspondiente aplicación en cuanto a cada una de las competencias de cada una de las autoridades del Cantón Girón, tanto de la Municipalidad como de la Policía Nacional, como de la Policía de Tránsito, Jefaturas Políticas y Comisarías. Entonces, antes de todo esto, debería pedir una disculpa a la ciudadanía en el caso de que haya existido algún tipo de malestar a las distintas instituciones públicas, como el Cuerpo de Bomberos, que han tenido también algunos percances respecto del desarrollo del día domingo de fiesta de la primera semana de las festividades de honor al señor de Girón. Hacer un llamado a la ciudadanía de que hay el respeto a todas las disposiciones de que se emanen por parte de la Municipalidad para el desarrollo de esta segunda semana de fiestas de honor al señor de Girón. Pedir también a cada uno de los fiestas alcaldes que cumplan con cada uno de los acuerdos que se han hecho de manera interna para poder tener un desarrollo óptimo. Creo que una de las disposiciones mucho más importantes y que va a trascender ya en el desarrollo de todas las semanas de fiestas del señor de Girón es, y ya aprobamos en segundo debate la ordenanza que regula el tránsito en el cantón Girón, el tema del parqueo tarifario. Dentro de una de las disposiciones transitorias de esta ordenanza, se estipula que la Municipalidad podrá remolcar los vehículos y ponerlos o guardarlos en un lugar determinado por parte de la ciudadanía y que la ciudadanía cancele de manera directa con la persona del dueño de la plataforma. Eso es algo que nos permite ya hacerlo de manera legítima, no estamos cayendo en ningún tema de ilegitimidad, porque en los años anteriores hubo un tema de críticas de la ciudadanía, de que a lo mejor no tenían o no estaban bien aplicadas las competencias de la Municipalidad, pero hoy ya están bien aplicadas. Los días domingos va a salir una disposición de que en el transcurso o en el recorrido por donde pasa o atraviesa la procesión del señor de Girón, va a estar expedita para que las personas que acompañan a la procesión tengan un espacio expedito para poder transitar. La calle Arturo Sández y la Elías Astudillo va a ser peatonal los días lunes, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde entre la García Moreno y la Córdoba. La calle García Moreno frente al mercado será semipeatonal a partir de las 5 de la tarde del día domingo. Los días domingos se prohíbe el estacionamiento de los vehículos en las calles donde se va a desarrollar la procesión a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto es por la calle Antonio Flor, la Abdon Calderón, la Simón Bolívar, la García Moreno y la Elías Astudillo. Hoy se prohíbe el estacionamiento o aparcamiento de los vehículos frente a la estación de bomberos voluntarios del Cantón Girón. Van a estar pendientes las plataformas en el caso de que haya algún vehículo que desobedezca o desatienda a esta disposición. Hacer un llamado a la ciudadanía de que estas festividades religiosas se lleven en un espacio de paz, en un espacio de tranquilidad y considerando siempre que nuestro cantón es netamente religioso en su mayor parte, respetando el resto de creencias y religiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!